¿Cuál es la mejor cantidad de energía durante el resto del día? Yo sé que esas articulaciones duelen, yo sé, pero hay que moverlas, hay que dejar de poner como pretexto pareciera el que me duela una articulación. Entonces, ¿qué te parece? Que el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida te paras al estarlo escuchando, párate y necesito que muevas tu cuello de lado a lado, necesito que muevas tu cara hacia un hombro y luego hacia el otro, que te estires, que levantes los brazos, que los lleves hacia arriba completamente estirados y que estás, por ejemplo, si ya estás, por ejemplo, en la oficina o estás por ahí esperando que inicie tu día, ¿qué te parece? Que si estás sentado en una silla, te puedes sentar, vas a cruzar una pierna y te vas a mover hacia el lado de la pierna que cruzaste, vas a mover tu torso y luego lo vas a hacer hacia el otro lado, vas a cruzar la pierna contraria y te vas a mover hacia el otro lado, ¿sí? Necesito que muevas un brazo de un lado, brazo del otro, cuello de un lado, cuello del otro, me voy a parar completamente y me voy a poner de puntitas y la idea es que estas articulaciones se desentuman, te sientas con menos dolor porque la medida en la que no te muevas va a iniciar con más dolor este, en estos, digamos que, estos segmentos del cuerpo que sirven de unión, ¿sí? Muévete, si tú eres una persona que está amaneciendo con dolor articular, por cualquiera que sea la razón, por cansancio, por fibromialgia, por artritis, por lo que tú quieras, muévete y, en general, lo que puedes hacer también es iniciar tu día, y lo sabes muy bien, con un líquido que tenga algo, algo de temperatura ambiente o que sea una temperatura tibia, esto te puede ayudar a que te sientas como mucho más cómodo contigo mismo el día de hoy para que puedas empezar moviéndote, recuerden que en este programa estamos hablando de cómo hacerle para tener una mejor calidad de vida y la mejor calidad de vida inicia con el movimiento, así es que un tecito caliente, un cafecito, que no hay tanto tráfico en la ciudad con un poco de movimiento antes de empezar el día, es una excelente fórmula para quitarte el entumecimiento de las articulaciones el día de hoy, en Nutrición y Vida, estaremos hablando sobre gordura momentánea alimentos que en realidad se llaman alimentos meteorizantes o alimentos que nos van a causar estas hermosas sensaciones en el intestino que se llaman flatulencias o, como normalmente los conocemos, un poquito de gas esta inflamación que normalmente conocemos con ese nombre, que no es inflamación, sino se llama distensión porque tiene que ver con gas acumulado en el intestino de eso vamos a hablar hoy, y vamos a hablar también de si en realidad es cierto que esto me hace estar, entre comillas, gordo así es que quédate en Nutrición y Vida, estás escuchando el 10.40 de AM en Radio Mujer y en Austin, el 95.1 de FM, regresamos 7.19 de la mañana, estamos ya de regreso en tu programa Nutrición y Vida este espacio en el que recuerda es tuyo y es para resolver tus dudas con respecto a nutrición el día de hoy puedes comunicarte con nosotros también a través de el correo electrónico nutricionyvida.com.mx y puedes comunicarte a través de tus fotos, de tus dudas, de todo lo que quieras saber a través de Twitter, arroba nutricionvida1 y antes de seguir quiero invitarlos, quiero hacerles una invitación dice por aquí, dice ¿Quieres salir de la rutina? Radio Mujer y Promarketers del Sol te invitan a pasar unos días de descanso en las playas de Vallarta y disfrutar del evento El Poder de Sentirte Bien con la presencia de Alicia Soltero y Blanca Mercado en conferencia viaja, descansa y diviértete del 28 al 31 de agosto paquetes desde 2.902 pesos por persona en habitación doble incluye 4 días, 3 noches en hotel todo incluido transporte, viaje redondo y traslado a las conferencias El Poder de Sentirte Bien, disfruta unos días en la playa y vive dos grandes conferencias una, Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu ¿Qué te impide ser quien deseas ser? con la doctora Blanca Mercado y Diferencias, Similitudes y Conflictos en las Relaciones de Pareja con Alicia Soltero Vámonos a la playa, reserva tu lugar desde 300 pesos hay facilidades de pago y la salida será el jueves 28 de agosto a las 7.30 de la mañana desde la Glorieta Minerva hasta tu hotel para más información sobre las tarifas llama al 3647-0139 o al 3123-2403 3647-0139 o 3123-2403 el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida tenemos gordura momentánea o alimentos meteorizantes ¿a qué nombres tan raros le pone Luis a las cosas? bueno, pues resulta que ¿qué creen? no me lo inventé yo así se llama y les voy a platicar fíjense bien, creo que primero tenemos que empezar con la definición de un término que se llama flatulencia o en otras palabras meteorismo que no es otra cosa más que exceso de gas en el intestino que el problema va a ser no el exceso de gas sino que este gas causa espasmos intestinales y distensión abdominal mucha gente me dice ¿qué es eso de distensión? bueno, sentirte distendido es cuando sientes que está un poco más hinchado tu abdomen no es correcto utilizar, aunque de manera común se utiliza estar, entre comillas, inflamado porque el término inflamación tiene que ver con una respuesta que tiene que ver con tu sistema inmunológico ¿sí? es una respuesta diferente a lo que se llama distensión ¿sí? entonces distensión tiene que ver con que yo como algo que me produce gas que ya sé que me va a producir gases o flatulencias o meteorismos y se me infla la panza así de fácil siento que está un poco más botada de lo normal pero el término inflamación lo vamos a usar para otro tipo de cosas ¿sale? para digamos que una respuesta inmune o autoinmune en el cuerpo ahora, ojo el gas del intestino procede del que se ingiere al tragar también o al declutir cuando estás comiendo de manera normal cuando tú tragas ¿sí? a veces digamos que tomas un poco de aire ¿por qué? lo vas con la boca abierta entonces recuerden que desde la boca hasta el ano es un solo tubo digamos que nuestro sistema gastrointestinal está hecho para empezar de un solo tubo ¿sí? que inicia en la boca luego baja el esófago luego es el estómago luego diferentes partes del intestino luego el colon hasta su última parte que se llama ano ¿sí? entonces es un solo tubo que va a cumplir como diferentes funciones dependiendo al nivel del que estemos hablando entonces en la boca masticas el esófago sirve como paso el estómago simplemente sirve para desdoblar como si fuera una les digo yo revolvedora de concreto en el intestino absorbemos y digamos que en la última parte del intestino que es el colon realmente tiene varias funciones pero una de sus funciones específicas es reabsorción de líquidos ¿sí? y al final es nada más como una boquita que nos ayuda a tener heces normales ¿sale? bueno ¿qué pasa con esto? cuando nosotros comemos lo que hacemos es abrir la boca cuando abrimos la boca pues entra un poco de aire este aire a veces se puede acumular en ciertas partes se va sumando a ciertas partes del tubo así de fácil ahora este gas que decíamos que se llama flatulencias o meteorismos procede de esto de la situación normal que se llama ingerir o tragar los alimentos y se produce también de manera normal de manera normal ojo a través de las bacterias que están en la flora intestinal es algo normal ahora todos todos en algún momento de nuestra vida tenemos gases en un grado o en otro algunos más que otros aunque algunas personas son un poquito más susceptibles a esto con frecuencia este exceso de gas va unido a comer ¿qué creen? tiene que ver con algo de estilo de vida a comer deprisa o con mucha prisa o tragar demasiado aire mientras se come esto tiene que ver vamos a decir que está sumado a situaciones de estrés o sea cuando yo estoy realmente comiendo sin darme cuenta lo que estoy comiendo o haciendo 7 mil cosas más además de comer puede ser que esté haciendo que esto sea con prisa no me estoy dando cuenta para empezar lo que estoy comiendo y además el como me lo estoy comiendo por ahí les platico que hay toda una tendencia que se llama que de hecho podría ser un buen tema para otro para otro programa que se llama comer con los sentidos y comer con los sentidos tiene que ver con hacer conciencia de lo que me como qué color tiene qué forma tiene cómo suena cuando me lo como cómo se ve cuando me lo como ¿sí? es cómo se siente a la hora que está en la lengua ¿no? entonces por ejemplo imagínate una uva ¿sí? una uva con toda su cáscara ¿sí? la pones enfrente y entonces la ves y dices ok es de color la verdecita muy bien es como brillante la meto a mi boca y entonces la empiezo a sentir es lisa ¿sí? si muerde un poco es jugosa y se siente un poco suave por dentro y entonces todo esto de comer con los sentidos me ayuda a no comer rápido ¿sí? y si yo no como rápido y si yo no estoy tragándome los alimentos sino por el contrario me los estoy comiendo disfrutándolos voy a tener menos cantidad de aire al tragar porque ¿qué creen? no estamos tragando estamos masticando y estamos haciéndolo con pausas y estamos realmente disfrutando lo que estamos queriendo comer ahora les voy a decir otro beneficio de comer un poquito más lento además de que no vas a meterle más gas a tu intestino es que vas a ayudarle a tu cerebro a que tenga esta señal de saciedad cuando debe de tenerla porque yo estoy segura que muchísimas personas les ha pasado que cuando estás comiendo tan rápido a veces ni cuenta te das de que ya te llenaste y en lugar de comerte a lo mejor te voy a inventar tres tacos acabas comiéndote seis porque no te das cuenta no le estás dejando al cuerpo entender que realmente ya se llenó esta sensación de llenado completo o de satisfacción para que llegue al cerebro se tarda alrededor de 15 minutos de que yo empiezo a saborearme los alimentos a que yo termino de comer o termino mi comida se tarda más o menos 15 minutos en llegar ¿qué crees que pasa si en lugar de comer con los sentidos llegas y te nomás te avientas cualquier cosa que viste a la boca ni siquiera la masticas bueno para empezar no te vas a dar cuenta de cuánto te estás metiendo a la boca y para seguir el cómo te lo estás metiendo te va a afectar porque puede empezar a producir un poquito más no producir sino hacer que entre más gas a tu intestino y si tú de por sí ya andabas inflamado porque andabas un poquito estresado y luego te pusiste a comer rápido pues por supuesto que la cantidad de aire que entre a tu boca y que se vaya a acumular a nivel intestinal va a ser mayor y esto te va a hacer sentir todavía más incómodo entonces es muy importante que les quede claro que comer deprisa o con prisa o tragar demasiado aire mientras se come que puede estar relacionado a situaciones de estrés o a comer con ansiedad de las comidas pues te puede producir mayor distensión abdominal ¿sale? entonces es una situación sí de calidad de alimentos pero también en la forma en la que consumo los alimentos ahora una indigestión que es este como que malestar que no puedo así como que describir mucho tiene nombre se llama dispepsia en general pero esta indigestión o un cambio brusco en la alimentación es decir vamos a decir que yo no consumía o yo no consumo de manera normal una cantidad adecuada de fibra si yo de la noche a la mañana empiezo a consumir demasiada fibra no importa la fuente no importa si es una fibra soluble o insoluble si yo empiezo a consumirla con muchísima cantidad de manera muy brusca esto puede también sumarse a el acúmulo de gases que yo traigo en el intestino entonces por un lado traigo lo que las bacterias producen por otro lado traigo lo que me trago porque no como trago y por otro lado tengo un cambio en el patrón de consumo de la fibra por ejemplo bien se va a ir acumulando gas en el intestino que me va a ir provocando que a nivel intestinal se vaya distendiendo mi intestino se va acumulando un poquito de gas y esto puede causar un poco de malestar regresamos estás en el 1040 de AM 734 de la mañana estamos ya en tu programa nutrición y vida están aquí haciéndome reír nomás se ríen conmigo muy bien recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 3122 1190 3647 1883 tu línea nacional sin costo 01800 727 5420 y Austin recuerda nos estás escuchando a través del 95.1 de FM y puedes hablar con nosotros a través de tu línea directa 512 215 4909 recuerda que el chat ya está abierto puedes comunicarte a través de www.radiomujer.com.mx a través del correo electrónico y también a través de Twitter recuerda que estos aparatitos nuevos no muerden te animo te animo a que estés como muy al pendiente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor con sumarte sumarte a esto de las redes sociales que funciona que es una buena idea y entonces vamos a seguir hablando acerca de qué es esto de los alimentos que nos van a producir gas o cuáles pueden ser las situaciones que nos las producen entonces antes de irnos al corte estamos hablando acerca de que cualquier cambio cualquier cambio en el patrón de consumo de alimentación puede producirte un poco de gas qué significa esto resulta que cuando yo tengo una alimentación que sea deficiente en fibra y yo de repente me pongo a consumir fibra en exceso yo puedo empezar a tener problemas con flatulencias es decir yo sé por ahí que algunos de los radioescuchas me dijeron al principio ay es que empecé a hacer el jugo verde y me empecé a sentir con muchos gases pues sí porque si no estabas comiendo nada de fibra pues entonces empiezas a consumir aunque sea un poco de la fibra que tienen la mayoría de las verduras que es la fibra soluble que es la fibra que es hidrosoluble que se va a disolver en agua aunque tiene mayor afinidad con las moléculas del agua y entonces me siento pues con gas ¿sale? en lo que el cuerpo se acostumbra ¿sí? va a producir un poco de gas ahora ¿qué otra cosa puede producirme gas? el exceso en el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos ¿cómo qué? como el exceso en el consumo del grupo de los cereales recuerden que con mucha frecuencia hemos hablado de que cada alimento pertenece a un grupo diferente el grupo completo de los cereales se divide en cereales con y sin grasa específicamente vamos a hablar de los que sí nos gustan que son los cereales sin grasa es decir los que no vienen en un paquete y los que no vienen fritos en ningún tipo de grasa es decir el arroz las pastas la papa los panes de caja por ejemplo los cereales que son bajos en grasa las galletas etcétera las galletas por ejemplo de avena ¿no? o la quinoa todos estos alimentos pertenecen al grupo que se llama cereales cereales sin grasa el exceso en el consumo de estos alimentos puede producirte gas es decir el día que te comes un puré de papa y que a lo mejor vamos a decir que nunca comes y ese día decidiste comerte dos tazas de puré de papa ¿qué crees que te va a pasar? tienes una alta probabilidad de que produzca un poco más de gas porque es en el exceso del consumo del grupo de los cereales ¿sí? bien otra situación que puede empezar a causar un poco de distensión o la producción excesiva de gas en el intestino es el uso o abuso vamos a decirle así de los antibióticos y no saben por ahí los pacientes que me han escuchado o que me conocen que nos llevamos de cerca saben cómo me pongo con el tema de los antibióticos por favor no tomen antibióticos de manera irresponsable ¿sí? fíjense bien los antibióticos sirven para resolver situaciones específicas como el que sería lo que una bacteria en una infección me causa ¿sí? entonces viene una bacteria causa una infección y entonces yo necesito poder atacarla con algo normalmente con un antibiótico que va a matar a la bacteria por así decirlo va a inhibir su función y entonces va a hacer que yo me sienta menos mal ¿sale? va a atacar el problema de raíz se tienen que tomar los antibióticos cuando los necesito es decir cuando hay una infección cuando hay datos de infección el problema es que los antibióticos son recetados y utilizados de manera indiscriminada cuando no hay datos de infección y entonces lo que los antibióticos logran es matar cualquier tipo de bicho que haya en el cuerpo esto es tanto las bacterias buenas como las bacterias malas y entonces si yo estoy utilizando antibióticos cuando no los necesito ¿sí? porque me dolía tantito la garganta ¿quién les dijo que eso es una infección? no debo de usar antibióticos de manera indiscriminada porque además el día que los necesites no vas a poder utilizarlos porque se crea resistencia cuando estamos utilizando los antibióticos de manera así irresponsable y cuando no se necesitan además de que bueno luego hablaremos tendremos aquí quizás algún invitado de que nos hable cuáles pueden ser los efectos secundarios o las consecuencias de estar utilizando antibióticos cuando no los necesitamos pero específicamente a nivel gastrointestinal el problema va a ser que las bacterias buenas o esta flora intestinal que necesita tener cierto pH y cierto equilibrio se muere ¿por qué? porque son bacterias y yo le estoy dando antibióticos y entonces ¿de qué me sirve estar tratando de tener una buena flora intestinal si le meto un antibiótico para que se muera? ¿sí? entonces va a ser muy importante que se quede claro que en el uso de los antibióticos puedo estar teniendo un desequilibrio en la flora intestinal ¿sí? esto sumado a que tengo una ingesta alta de cereales sumado a que como demasiado rápido en lugar de comer trago y ahí sumado a que tengo una ingesta inadecuada o comienzo con una ingesta inadecuada de fibra pues entonces por supuesto voy a empezar a acumular gas en el intestino que dijimos que tiene que ver también con lo que las bacterias intestinales producen ahora hay otras hay otras cosas que nos pueden causar también una distensión esas son como cosas que me causo yo como digamos por así decirlo de consumo y de estilo de vida pero va a haber otras situaciones de salud que nos pueden producir gases en el intestino por ejemplo tener un estreñimiento crónico o sea si yo soy una persona que sufre de un de un intestino lento si de un síndrome de intestino irritable por ejemplo en el que tengo periodos donde voy a tener periodos de estreñimiento y luego voy a tener periodos de soltura de estómago o sea un poco de diarreas pues entonces también puede ser que yo tenga problemas con la distensión abdominal ahora la intolerancia la intolerancia específicamente a la lactosa va a causar gas también porque resulta que yo estoy segura que ya muchos de los radioescuchas lo han escuchado la intolerancia a la lactosa tiene que ver con que hay ciertas personas que no producimos o que no producen una enzima que se llama lactasa entonces cuando yo consumo ciertos alimentos azúcares específicamente no de todo de hecho azúcares proteínas grasas y demás necesito unas sustancias que se llaman enzimas que lo que hacen en mi cuerpo es ayudarme a desdoblar ciertas moléculas hay ciertos errores genéticos que hacen que algunas personas no tengamos la capacidad de producir estas enzimas y entonces cuando yo consumo ciertas moléculas no tengo la enzima que lo desdobla y entonces el alimento así como entra así sale ¿por qué? porque no es capaz de desdoblarse no tuvo la enzima adecuada para poderse desdoblar el caso específico de la lactosa es que cuando la lactosa entra en el cuerpo necesita poder ser desdoblado por una enzima que se llama lactasa el error genético de los intolerantes a la lactosa es que no hay producción de lactasa no existe ¿sí? y entonces cuando entra la lactosa al cuerpo así como entra pues así sale y entonces a nivel intestinal lo que sucede esto es o lo que produce es distensión o producción de gas ¿sí? esta producción de gas digamos que pues te va a hacer sentir incómodo entonces lo que tienes que hacer es estar tomando o evitar la lactosa o estar tomando las enzimas que serían la lactasa o simplemente tomar una leche que es en este caso se llaman comercialmente deslactosadas pero en realidad no es que no tengan lactosa en realidad son lactasadas en realidad es que les ponen la enzima que tú como intolerante no produces por eso cuando te la tomas sabe un poquitito más dulce y en general pues te cae mejor porque entonces la puedes desdoblar ¿sí? bueno estas son las situaciones que te pueden hacer producir gas una intolerancia una situación específica el consumo inadecuado de los alimentos o en general les voy a platicar algunos alimentos que van a a tener una producción exagerada de gas en el cuerpo ¿sí? que pueden ser por ejemplo los alimentos como decíamos el grupo de los cereales en exceso y hay un grupo completo que se llama leguminosas las leguminosas son aquellas que vienen en vaina ¿sí? y entonces tenemos el frijol las habas las lentejas los garbanzos y la soya estos alimentos en general pueden ser productores de gas se llaman alimentos meteorizantes porque producen un poco más de gas en el intestino ahora les voy a platicar que hay una buena forma de ayudar a que esto disminuya en el intestino y está en la forma de coserlos sí así como lo oyen la forma en la que yo coso las leguminosas que son frijoles habas lentejas etcétera va a modificar la forma en que mi intestino los digiere nos vamos a ir a un corte regresamos con nutrición y vida 7.49 de la mañana estamos llegando ya al último bloque de tu programa nutrición y vida este espacio en el que estamos ayudándote a resolver tus dudas de nutrición el día de hoy hablando acerca de la gordura momentánea o los alimentos que se llaman meteorizantes o que son los que nos causan un poquito de distensión decíamos pues que tiene que ver este acúmulo de gas en el intestino con diferentes situaciones no solamente con lo que consumo pero nos vamos a ir con la siguiente sección pues yo escuche si le paso a la prima de una amiga y tu que opinas mito o realidad para seguir con el tema nuestro mito o realidad del día de hoy es estar distendido hace que yo sea más pesado estoy más pesado cuando tengo distensión tengo más gordura cuando tengo inflamación intestinal o cuando tengo esta distensión que ya dijimos que no se llama inflamación bueno pues resulta que no recuerden que muchas veces ponemos como importante el peso pensamos que nuestra cantidad de masa muscular o masa grasa tiene que ver con el peso y les voy a decir no es cierto ¿sí? ¿qué significa esto? resulta que yo me siento mal me siento agotagado quién sabe cuánta cosa comí comí más fibra de la que debía no me di cuenta de cuánto estaba comiendo comí demasiados cereales me siento con distensión abdominal y voy y me trepo a la báscula y entonces resulta que ah bien raro me siento bien entre comillas gordo y peso lo mismo bueno pues porque en realidad el peso tiene que ver con situaciones diferentes a lo que mi intestino a lo que mi en mi intestino está pasando recuerden que el peso tiene que ver con la cantidad de músculo la cantidad de agua la cantidad de grasa y la cantidad de masa muscular que tengo en el cuerpo ¿sí? no tiene que ver con una situación momentánea que es la distensión en el intestino porque la distensión en el intestino no pesa estamos hablando de gas que tú te sientas sabotagado o te sientas molesto no va a tener que ver con tu peso ahora si el pesar te está haciendo en una situación de estrés pues no te peses ¿sí? lo que tienes que hacer cuando te sientas muy distendido es buscar alejarte de los alimentos que pueden ayudarte a disminuir la sintomatología y con esto cerraríamos el tema ¿sale? ahí les van les voy a dar la lista de los alimentos que normalmente pueden ayudarte a disminuir la sintomatología de manera temporal ¿sale? que es esta este malestar en el intestino va la manzana suele ser la manzana cruda ¿sale? distiende entonces hay que alejarnos de la manzana sobre todo cuando me siento distendido la guayaba el melón la sandía el jugo de manzana por la cantidad alta de fructosa que tiene el brócoli las coles de Bruselas estas colecitas tan indigestas que nos encantan la col la coliflor la calabacita nos tenemos que alejar de estos alimentos porque estos son los productores de gas ¿sale? entonces me tengo que alejar si aunque esto no lo crea la cantidad de fibra y de azúcar que tiene la manzana puede distender ¿sí? puede causar más gas manzana guayaba melón sandía jugo de manzana brócoli coles de Bruselas la col coliflor jugo de manzana brócoli ah ya había dicho brócoli ¿verdad? calabacitas que iban las verduras calabacita cebolla elote los pimientos los rábanos y todas aquellas que vengan en una vaina que habíamos dicho frijoles lentejas los garbanzos y en general y esto depende de cada paciente de la tolerancia de cada paciente los cacahuates y los pistaches ¿sale? no es para todos los pacientes pero en general si tú te sientes distendido por favor aléjate de los alimentos que les voy a decir una regla general sería que te alejaras de los alimentos que estén crudos ¿sale? sobre todo cuando estás en un periodo agudo ¿sale? te cae mejor comerte una verdurita y yo les digo a mis pacientes verdurita tipo hospital ¿sí? chayote calabacita y zanahoria cocidos ¿sí? por ejemplo pero ¿qué puedes hacer? alejarte de esto de la lista de alimentos que les acabo de mencionar nos vamos a ir con la siguiente sección para antes durante y después prepara botanas nutritivas para disfrutar el mundial bueno les traigo una receta muy sencilla muy rica yo estoy segura que ya muchas mamás lo hicieron nada más le vamos a agregar algo más un guacamole un delicioso guacamole que vamos a necesitar aguacate pero le vamos a poner diferentes cosas vamos a ponerle la ya tan sabida cebollita cuando no estés distendido acuérdate nada más para cambiarle un poquito el sabor vamos a ponerle jitomate ralladito o bien picadito un poquitito de perejil un poquitito de calabacita cruda un poco de pepino sin la cáscara vamos a ponerle mucho limón y un poquito ¿qué te parece? de sal de mar recuerden que les había platicado la sal de mar bueno la sal de mar es ligeramente más baja en sodio nos ayuda a darle un excelente sabor a los alimentos así es que ¿qué te parece que te preparas guacamole? vas a poner el aguacate vas a necesitar cebolla picadita vas a necesitar también jitomate picado un poquito de perejil bien desinfectado bien picadito junto con jitomate cebolla y aguacate y le vamos a agregar dos ingredientes que normalmente no le ponemos pero que le puede dar una consistencia crujiente y deliciosa a tu guacamole ¿qué te parece? un poquito de calabacita cruda bien lavada y un poquito de pepino bien lavadito sin la cáscara de preferencia por lo todo picadito y esto va a ayudarle a tu guacamole a que tenga una consistencia un poco más crujiente recuerda que esto lo puedes consumir con unos totopos de nopal por ejemplo puedes hacerlo con unas tostadas deshidratadas y vas a quedar súper bien para la botana de el día de hoy para los partidos y bueno vamos a seguir con Magui Armentes de Twitter nos saluda muchas gracias Magui por cierto acabo de ver la foto de tu snack del otro día muy bien con la fruta y muy bien con las almendras que nos pones por ahí lo que viene ahí al lado de la bolsita naranja no creas que me encantó la idea pero bueno luego platicamos de eso Genoveva de Rivera de 57 años nos dice tengo 8 meses que cuando como mastico 20 veces si como menos mi comida incluye frutas verduras ay que estás comiendo menos ahora a partir de que comes este contando las la masticación tu comida incluye frutas verduras y poca carne roja es cierto que come uno menos y no sube de peso bueno realmente te voy a decir cuando eres consciente de lo que estás comiendo que esto implica en bajar la velocidad a la que te comes los alimentos si puede ser que alcances a ayudarle al cerebro que se dé cuenta de cuando está ya lleno entonces si yo ya me di cuenta que estoy lleno pues no necesito comer más ¿sale? esto se llama comer con sentido así es que te felicito por estarle dando tiempo el tiempo que se merece a la masticación María de Austin Texas dice tengo dos meses que me duelen las piernas y brazos como si fueran dolores reumáticos se alivia con ibuprofeno y también estoy tomando fish oil de calcio que es el omega 3 ¿qué sugiere? dices que no has ido al médico y que tienes ya dos meses así pues lo ideal María es que si es una sintomatología nueva pudieras hacer un registro de lo que en los momentos en los que te duelen las articulaciones y si notas que haya algún tipo de detonador que digas bueno me duele cuando como o me duele cuando hago o me duele cuando no hago y haz cita con tu médico tú puedes llegar con tu médico y decirle mire este es mi registro ¿sí? se alivia con inicia con aumenta con ¿sale? este registro del dolor al doctor le puede servir mucho para saber por dónde va el problema y qué tipo de estudio te tiene que mandar a hacer así es que ayúdale al médico ¿sale? me dice por aquí dice Marta Gutiérrez de 61 dice tengo un colon muy irritable a mí todo lo que dijo me inflama y ya puse a cocer les puse cúrcuma y nada ¿qué más puedo comer? me causa arrea cuando como esos alimentos bueno Marta lo ideal sería que fueras al médico ahora lo de la cúrcuma es si quieren lo platicamos el día de mañana pero necesitamos usar más o menos son dos cucharadas completas completitas cucharadas sopera para cada litro de cocción primero es dos cucharadas para cada litro de agua de remojo se tira esa agua y vamos a poner otras dos cucharadas para cada litro de agua de cocción quizás si aumentas la cantidad de la cúrcuma pudiera ser una buena idea pero haz una cita con el médico Rocío 46 ¿qué alimentos suben el colesterol? dices que casi no comes ni queso ni carne hay otros alimentos que pueden estarlo causando pero también puede ser una falta de ejercicio quiere decir que a lo mejor tuviste consumos muy altos y también pudiera ser una situación genética así es que ve con el médico revísate para que te guíen por dónde debe de ir el problema los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego el día de mañana vamos a estar hablando acerca de cómo disminuir en las primeras 72 horas la adicción a los carbohidratos que tengas un excelente día gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina